Música A nuestro economista Rúdica Ayupe, alcalde provincial, darle la bienvenida. Por primera vez en este centro poblado de Pucuruguay, pisó las tierras para ver la realidad de este pueblo humilde que verdaderamente están hoy día muy alegres, contentos al ver la presencia por primera vez. Gracias señor alcalde, gracias por esta mercadería, por esta expresada. Gracias, Rúdica Ayupe, gracias, este ciudadano. Gracias, papito lindo, gracias en este pueblo, necesidad que estamos recibiendo, nuestros alimentos, gracias papito lindo. Gracias señor alcalde, muy agradecido por tu brillarlo. Gracias señor alcalde de Rúdica Ayupe, Gora, de la provincia de Pasco, con este apoyo que está haciendo llegar en el centro poblado de Pucuruguay. Pucuruguay es un sitio muy bonito, un clima realmente acogedor, y seguramente todos aspiramos a seguir avanzando, caminando, progresando. Alcalde, vamos a pasar a entregar a nuestras mamitas, a los papitos más vulnerables, a las personas que realmente necesitan. Yo sé que a todos quisiéramos dar, pero Misión Solidaria está enfocado y focalizado netamente a las personas más humildes. Con estas palabras yo quiero agradecerles el recibimiento que nos hacen. No va a ser la primera vez, estamos involucrados en trabajar en todos los pueblos de la provincia de Pasco, llevando un granito de arena para cada polar. No va a ser la primera vez, estamos involucrados en trabajar en la provincia de Pasco,